¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Ya vi lo que hiciste, el desastre que hiciste, Cleo. Ya lo que hizo Cleo. Y tiró. Parece que como escala para allá, tiró el pote con mis suculentas. ¡Ay, Cleo! ¿Ya viste lo que hiciste? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Ahora mi corazón? ¿Y ahora qué hago, mi corazoncito? Este es el magnífico. Ay, pero es que no puedo hablar porque... Cleo, ¿y esa cucaracha que está ahí? ¿Quién la mató? ¿Tú? ¿No? Ay, me cosí tan lindo. Ay, me cosí tan lindo. Ay, me cosí tan lindo, ese Cleo. Ay, sus ojos me matan. Ay, qué hermoso eres. Magnífico. Hizo una hoja nueva. Qué hermoso. Si les gusta ahí, voy a arreglar mis plantas que no hubiera querido salir acá. Bueno, salí antes a cortar un poco de hojas que había que darle mantenimiento. Y molde en este también. Tiene esta hojita nueva. ¡Ah! Qué lindo. ¿Qué fue eso? Este es un clarinervus. Un anturio clarinervus. Este parece que no le está gustando eso ahí. Porque cuando llueve, cae mucho agua ahí. Voy a sacarle un poquito para acá. Y bueno, la sorpresa. La feliz sorpresa que me dio esta. Esta picia es de colección. Aquí está Cleo. Poniendo atención a todo lo que hablo. ¿Verdad qué son? Ay, ya no hay mucho amor. Mirad qué flor tan linda. Es matizada. Esta me dijeron que es de colección. Mirad qué hermosa. Estoy feliz. Fue buena idea ponerla acá. Tenía tiempo conmigo y no crecía. Apenas la puse aquí que le da mucha agua y sol. Bueno, ahí la tiene. Y por acá está el filodendro. Bartiniano, ¿no? Una cosa así. Y este que es otro filodendro. Burlemarx. Pero este es el variegado. ¿Ven? Solo tiene esa hoja variedad. Y yo le quito hojas y le quito hojas. Y ya no me da variegadas. Así que le voy a quitar más hojas. Porque si no se va a poner verde. Como el que tengo allá abajo. Que ese sí no es variegado. Entonces, vamos a ver por aquí qué más hay. Yo pensé que esta era variegada. Uy, ¿dónde quedó la variegada? Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. En el jardín del pescado. Por ahí anda Cleo. Mira mi amor. Es hermoso. Mira esos ojos. No lo toco porque me engancha enseguida con las garras. Y me da alergia. Mira esta belleza. Mira. Mi Anturio. Ay, qué lindos. Se ven, se ven, se ven. Ay, qué lindo. Y acá está el rojo. Se van a quedar ahí. Porque ahí parece que les gustó por ahora. Y bueno, estoy viendo que por fin la bromelia. Ya se va poniendo roja. Ay, mira. Oye, cuánto. Yo creo que ha durado un año en poner. En sacar flor o. Eso no se llama flor. Ya se me olvidó. Los términos. Bueno, mis espicias están. Cada día una más linda que la otra. Y miren qué alto creció esto ahora. Ya se me olvidó cómo se llamaba este palito. Que se nos ramos de flores rosadas. Ay, no me acuerdo. Por ahí les dejaré el nombre. Estoy tratando de sacar esta hojita que ya está mala. Mantenimiento. Mantenimiento. Esto es yo. Otra flor allá, ven. Ahí arriba. Ahí está. Ay, están tan negras. Están todas tan hermosas. Esto es lo bueno del invierno. Ay, mira. Voy a tener otra dama en la noche. ¿Qué es eso? Acabo de... Ahí está. Ahí está. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya me perdí una porcional que encontré una ya muerta. Me perdí otra. Bueno, entonces acá están estas. Las locasias que les encantó ese lugar ahí. Como siempre, la humedad. Ay, están todos tan lindos. Ay, mira, el jazmín lila. Mira por dónde va ya, ven. Lo tengo que cortar. Porque se me va a crecer aquí un árbol. Aunque no sería mala idea, pero el problema es después darle mantenimiento. Mira este jazmín. Una florecita morada. Esta es mi sección de color morado. Me encanta el morado, el rosado, el rojo. Me encanta los colores de la naturaleza. Miren este, qué hermoso se ha puesto. Este le llaman cenizo o algo así. Sí se ha puesto lindo. Y mira esta, floreció. Qué flor más linda. Es chiquitita. Ya, ya ahí enfocó. Muy bien. Y la otra que me sorprendió fue aquella. Esta Begoña que nació aquí. Y mira, no la cambié porque una vez la cambié y se murió. Así que ella quiere estar donde ella quiere. Y volvió a nacer ahí. Así que ahí se queda. La veré desde acá de lejos. Está hermosa. Está hermosa. Muy bien. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Ay, es que no me canso de estar mirando aquí tanta belleza. Me encanta el mejor bien. Ay, este es el árbol. Que ahora se está recuperando. Ahora que voy a recoger esto. Sienta bien. ¿De quién es esa cola? ¿De quién es esa cola? ¿De quién es esa hermosa cola? Claro, me tiraste eso. ¿Qué? ¿Cómo recojo esto de ahí? ¿Quieres saber qué voy a hacer? A recoger el desastre que tiraste. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Gracias.